Música 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 Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Ta dura, 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 dura Que estás dura, mano arriba, porque tú te ves Ta dura, mamatita, te fuiste de nivel, dura Mira cómo brilla tu piel, ta dura Dímelo, dímelo, cómo es que es Ta dura, yo te doy un veinte de diez, ta dura, dura, dura Bócate el limón y tequi, ya sé cómo es que se prende Becky, después que me pongo triple equi Porque las shorty, shorty son las del ticket Quieres conquistarme, pagame el ticket Cuidado, porque te vas a envolver Cuidado